Y de tu cuerpo tiene la llave Yo te quiero hacer el amor En mi cama Hacerlo algo lento Tenerte despacio Porque quiero tenerte yo Solo contigo tenerte yo Dile que tú me quieres como yo te quiero a ti Que yo estoy en la calle pero también puedo estar ahí Yo te voy a cuidar, yo te voy a hacer feliz Nada te va a faltar, vete de ahí Yo como a mí, que yo te quiero hacer como a mí En la noche tengo el calor Y en la noche no vamos a fuego Vete pa' mí, que yo te quiero hacerte feliz Y en la noche me doy calor Y en la noche no vamos a fuego Tú eres mi facho, mi facho, girl Y en la realidad siempre será así Y en mi facho, mi facho, girl Pasaría toda la vida contigo Haciéndolo Haciéndolo Tenerte en mi cama Haciéndolo Solo sígueme Dime si nos vamos o no Yo sé que te gusto demasiado Pasa el tiempo y estoy con vos Nadie lo separa a los dos Los dos berriamos contra el mundo Y le plantamos guerra Ninguno en esta tierra Va a igualar nuestro amor Siempre hay condición Oh, 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 oh Pasamos tanto, pero queda demasiado tanto por pasar Y por eso contigo es que la quiero pasar Miles de peleas, pero siempre arreglamos igual Y sea como sea, es que en la cama lo damos igual Si tú eres un video, entonces yo soy el visual Y sea como sea, en la cama lo damos igual Y pase lo que pase, siempre vamos a arreglar Siempre ganamos, nunca perdemos, lo da igual Tú eres mi facho, mi facho, girl Tú me gustas y eso tú lo sabes Solo contigo está Tú eres mi facho, mi facho, girl Pero dice el emoción del company Díselo, yeah, we'll